Escucha, Alejandro Romero, ¡cuántos recuerdos! ¡Supro, Chicho! ¡Uh! 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 ¿Cuánto sufro por aquella ilusión que me jugó la realidad, la que me hizo creer que los besos de ti podría tener. Cuanto te quiere mi corazón, como me duele saber Que estás enamorada de otro hombre que ese no soy yo Porque mi destino es tan cruel, porque no me quiere entender Será que solo viviré y sin ellos morir ¿Cómo te siente mi alma con una enorme pasión? Porque tú eres mi vida y mi amor ¿Y cómo te siente mi alma? Corazón, Eli, Guada Con sentimiento Hoy mis lágrimas lloré y en las calles se burlan de mí Porque mi vida es así, será porque yo nací para sufrir Porque mi destino es tan cruel, porque no me quiere entender Será que solo viviré y sin ti yo morir ¿Cómo te siente mi alma con una enorme pasión? Porque tú eres mi vida y mi amor Juro que te amaré, juro que te esperaré Aunque pasen los años en mi pecho, te llevaré ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!